Tú, que llenas todo de alegría y juventud y ves fantasmas en las noches de trasluz y oces el canto perfumado del azul Vete de mí, yo te propongo que nos amemos, nos entreguemos y en el momento que el tiempo afuera no corra más Yo te propongo darte mi cuerpo después de amar y mucho abrigo y más que todo, después de todo brindarte a ti mi paz Lía con tu pelo un edredor de terciopelo que me pueda huerecer Si me encuentro en cueros el amanecer Lía entre tus labios a los míos Respirando en el vacío aprenderé Como por la boca muere y mata el pez ¿Cómo es posible que me haga tan feliz Sin haberte conocido? Que pueda ilusionarme yo que tanto ya he vivido Y es que a nadie yo he querido como a ti ¿Cómo es posible? No puedo comprender lo que me ha sucedido Apenas te conozco y ya te necesito Algún día verás que me voy a morir Amándote, amándote, amándote Amándote, amándote, amándote Algún día verás que me voy a morir Amándote, amándote, amándote Algún día verás que me voy a morir Amándote, amándote, amándote Algún día sabrás lo que ha sido vivir Amándote, amándote, amándote